La modalidad nuestra siempre ha sido que en el transcurso del año tener actividades que saliendo un poco de lo conjuntural, que hable de, en este caso, como maipuense, poder recibir a una familia y amigos destacando la trayectoria a tan corta edad de una ciudadana maipuense, una persona que se ha forjado y se ha formado en Maipú y que posteriormente haciendo su actividad en otras localidades ha sido exitosa y para nosotros es un honor poder recibir a la familia, dar un saludo en forma presente el cuerpo deliberativo en forma total, tratado en forma unánime y así se lo hizo. Así que nosotros vamos a leer la resolución para cumplir con una formalidad y posteriormente los concejales también van a hacer uso de la palabra destacando esta actividad. Maipú, 27 de septiembre del 2017. La resolución consta de vistos y considerando bastante profundo, paso a leer la declaración. Luego de tratarse en recinto el proyecto de 1072-2017 presentado por el Loto de la Unión Cívica Radical, habiéndose aprobado por unanimidad, el Honorable Consejo de la Universidad de Maipú reconoce el mérito por el logro académico de la licenciada María Lorena Marino, recientemente reconocida con el Diploma al Mérito en Comunicación Institucional por la Fundación Conex, en el marco de los impuestos por el Decreto Nº 1 del 2017. Artículo 2. Publíquese, notifíquese de la declaración a la licenciada Lorena Marino. Dada, sellada y firmada la sala de sesiones del Honorable Cuerpo los 27 días del mes de septiembre del año 2017. Buenas tardes, Lorena, buenas tardes. Bienvenida, bienvenida a la familia. Bueno, como mencionaba tanto el Presidente y la Secretaria, nuestro reconocimiento hacia vos. Sé que te has dedicado mucho al tema del estudio y lo que es la comunicación, que por ahí es lo que nos está faltando en muchas de nuestras actividades. Y nuestro reconocimiento a tu familia, lo que has hecho desde chica, que has pasado tu lugar en Maicú y siempre lo has reconocido. El agradecimiento a los docentes, creo que lo que vos has tenido desde el primario y el secundario, que también han sido parte de, para que te puedan forjar y ser lo que hoy sos. Y la importancia para nosotros de tener hijos maipuenses en distintas actividades y lo que son reconocidos, como pasó en tu caso con la Fundación Conex. Por eso, este proyecto presentado en el reconocimiento al logro académico, en el cual fue aprobado por la anividad por todos los bloques, y simplemente nuestro reconocimiento hacia vos y hacia tu familia, y que siempre lo tenés presente a nuestro pueblo, lo que eso hace que sea todavía más valioso. Te agradezco mucho la presencia y que hayan estado con nosotros. Bueno, Lorena, felicitaciones en nombre del Bloque del Frente Renovador y de todo el cuerpo. La verdad es que cuando surge esta iniciativa y esta dinámica en el Consejo Liberante, por ahí lo que decimos es que es importante que el Consejo Liberante esté atento a todas estas situaciones que van pasando a Maipú, y de los reconocimientos que hacemos año a año. Este año, el reconocimiento al mérito es tuyo, así que felicitarle a vos, a toda tu familia, y bueno, me parece importante seguir con esta dinámica en el Consejo Liberante, en donde, como decía Pablo y como decía Javier, hoy se reconoce el mérito, el año pasado hemos hecho otros reconocimientos, y es importante que el Consejo Liberante esté presente, así que en nombre del Bloque y desde el Consejo saludarte y agradecerte por estar hoy presente, y a toda tu familia también. Muchas gracias. Gracias por estar acá y acompañar esta iniciativa que tuvo la Unión Cívica Radical, porque también es dable decir que fue una pura e inclusiva iniciativa de ellos, pero la verdad que hemos tomado esta lógica o esta impronta en el Consejo desde hace dos años aproximadamente, de que todas las personas que sean hijos de Maipú y que trasciendan con su labor, con sus quehaceres, su actividad profesional, deportiva, como en este caso nos toca hoy reconocer tu trayectoria, la verdad que lo hemos tomado por una lógica de trabajo que creo que nos hace bien a todos, lo que hemos hecho con los docentes, con actividades destacadas de la cultura, y esto es lo que nos proponemos. Por una cuestión generacional, te digo que es una sana envidia, pero también es un orgullo poder estar hoy acá presente, sentado en una banca, representando al Bloque de Unidad Ciudadana y al Cuerpo Deliberativo todo, y homenajeándote, reconociéndote, esperando que esto lo lleves a donde estés trabajando, donde lo hagas de la mejor manera y sirva para potenciar el trabajo que realizás día a día. Así que un orgullo para Maipú, un reconocimiento, y en nombre de nuestro Bloque acompañar y adquirir a todos los que los concejales han mencionado antes. Vamos a entregar la copia de la resolución de su excelencia, y bueno, es un recordatorio de lo que se votó, y bueno, muchas gracias por estar presente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Le doy unas palabras porque es re difícil cuando uno está emocionado poder hablar, y digo, yo siempre estoy del otro lado, y estar de este lado es como complejo, y más acá, que se me movilizan mucho todas las emociones. Así que les quiero agradecer enormemente a todos los miembros del Consejo Deliberante este reconocimiento porque realmente me llena de satisfacción. Por eso digo que estoy muy agradecida y emocionada. Este reconocimiento para mí tiene un significado muy especial. Estar reconocida en mi lugar, donde yo nací, crecí, me eduqué y viví hasta los 18 años, me llena de orgullo. Este año, como ustedes saben, ha sido muy movilizador para mí. Jamás me imaginé tanto, nunca soñé que iba a llegar a tan lejos, y desde un diploma en mérito de Fundación Conex, donde estoy entre los 100 argentinos que mataron la década en la comunicación y el periodismo, hasta este reconocimiento en Maipú, mi querido Maipú, es demasiado para mí. Me fui aquí a los 18 años a estudiar comunicación social con muchísima ilusión y sueños, convencida del poder de transformación de la comunicación y de la palabra, porque la palabra genera realidades. La palabra afecta nuestras emociones y nos impulsa o paraliza para lograr nuestros objetivos. Desde muy chica me llamaron la atención los medios de comunicación. Y a los 8 años, mi abuelo Osvaldo, que seguramente hoy debe estar muy feliz que yo esté acá, me regaló un grabador y ese objeto para mí fue mi inspirador para seguir estudiando esta carrera. En estos 25 años de carrera profesional, tanto en el ámbito público como privado, he trabajado fuertemente, con muchísima pasión y con ganas de aprender todo el tiempo. Soy consciente que soy una privilegiada. No siempre uno puede hacer lo que le gusta y dedicarse a lo que le gusta. Profesionalmente hablando, no necesito más. Fue mucho más de lo que yo esperé para mí. Por eso la vida me puso, tuve la suerte, que la vida me puso en el camino gente muy, muy idónea, muy profesional, que me dio infinitas oportunidades. Siempre con la convicción que entregué lo mejor. Por esfuerzo, tenacidad, compromiso, responsabilidad y por sobre todo vocación de servicio. Quienes me conocen saben que no hay día en mi vida que me olvido que soy de Maipú, de este pequeño pueblo que me marcó y del cual me siento muy orgullosa. Nuevamente, infinitas gracias a los de Consejo Deliberante por este reconocimiento. Y quisiera también agradecer a los docentes y a la Escuela Nacional Normal Superior, que fue la base de mi herramienta de educación y estuve a la altura de las circunstancias para seguir estudiando. A mis padres, hermanos, amigos, tíos, abuelos, gracias. Ustedes siempre están acompañándome en cada etapa de mi vida, siempre serán mis pilares y mi fuente de inspiración. Bueno, muchas gracias nuevamente por estar acá, breve pero muy emotivo alto. Saludar muy especialmente a los padres, a Teresita y a Amadeo, que yo sé que lo han vivido todo este proceso con mucha emoción, así que muchas gracias por estar presente, a la familia, a los amigos, quienes se quieran quedar, nosotros vamos a continuar sesionando, pero para nosotros este es un acto muy, muy emotivo. Muchas gracias.